buenos saludos a todos mis amigos bueno estoy ahorita presentando este vídeo pues muchos con muchos tienen el conocimiento de esta batería que es un bueno y es un poco antigüita bueno no se puede decir antigüita que es por el 2014 creo que salió o si no me equivoco un poco más antes y pues esta vez estuve buscando en internet y bueno vi que hay la opción de actualizar para corregir algunos errores como lecturas de la memoria y la velocidad y todo eso entonces lo más recomendable es actualizarla pues lo que lo que me recomendaron es actualice y de la siguiente manera bueno primero previamente que descargarse de la página web de la de alesis los archivos de actualización que les de dejar en el link vamos a hacer la actualización presionando el botón de arriba e izquierda al mismo tiempo y encender los archivos ya estuvieron cargados en la sd y dice que presión de cualquier tecla recordemos que teníamos el el sistema operativo 1.0.5 y el sistema que se está actualizando es el 1.0.9 entonces se está en esta de esta forma es la que se debe actualizar no es muy complicado esta batería bueno es bastante económica en comparación de la roland sp de sx prácticamente cuesta la mitad en ecuador está sobre los 400 60 80 depende no depende el almacén he visto que llega a costar hasta 500 50 50 580 visto que cuesta aquí pero comparada con el precio de la roland sp de sx que en ecuador varía desde los 900 hasta los 1200 la negra y la y la roja que tiene más capacidad pues está sobre los 200 dólares más entonces está prácticamente viene a tener una si es una ayuda bastante económica no para los que bueno queremos ahorrar un poco es un poco el sistema operativo si es un más lento se puede decir al momento de cambiar de grupo de sonidos entonces eso creo que nomás es la diferencia pero en el por lo otro funciona de la misma es la misma utilidad de la spds x carga samplers muy fácil de cargarlos siempre recordando que tienen que estar a 44 y 16 bits como la spd 20 en como la spd 6 se debe cargar reeditarles a los sonidos normalizarlos y y pare de pare de sufrir ya ven entonces esta es una buena opción la lesi sampler pad pro creo que el templo tuve hace un tiempo la vendía a un amigo javier garcía vendí y pues después compré un avatar igual me propusieron que les venda ya estaba programadita y está nuevamente volví a conseguir de segunda y si está muy buena para que también está bien conservada y ahorita lo que estoy haciendo es actualizando el sistema he cargado ya le voy a cargar samplers samplers que se han sido algunos bueno no sé y muy bien inglés pues sólo lo que he escuchado entonces eso mis amigos recordemos que ésta tiene 9 triggers no bueno perdón 8 triggers prácticamente es una octa panel y que bueno no la está conectando el audio pero está conectado el audio pero ahorita lo que hice este tutorial es para que mis amigos que tienen pues no la desechen la canción siempre un buen mantenimiento donde un buen técnico y el sistema operativo si eso si ya lo pueden estar haciendo ustedes mismo como ven ya está acabando de hacer la actualización y ya pues creo que dice reprenderle bueno vamos a ver qué dice en el famoso traductor dice a ver dice u 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 entonces si si esta si esta bien reinicio correcto de la utilización entonces creo que ahí toca apagarle nuevamente y vamos a ver que ya se enciende mucho más rápido entonces no hay 1.0.19 el otro era 1.0.15 me equivoque si pues como les dije esta voy a a cargar los amplios y estaremos viendo como suenan los amplios, gracias